Cálculo mental. Tenemos esta operación y debemos ver cuál de las posibles soluciones puede ser. Ya sabéis que para hacer esta operación, primero deberíamos hacer los paréntesis. Y mucho ojo con el signo que nos va a quedar. Entonces, escribimos el resto igual. 125 más 4 menos 31 menos 30 es 1. Menos 7 menos 1 es 6. Y aquí sería menos 5 más 1 es 6 menos 4 es 2. Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer. Esto sería 348 menos 125 más 4 menos 1 menos 6 y menos 2. Esto ya sabéis que sería 223 más 4 menos 1 menos 6 y menos 2. Y aquí ya es sencillo. 227 y menos 9 es 218. ¿De acuerdo? Ya sabéis. Es muy sencillo. Simplemente hacemos primero los paréntesis y después vamos haciendo en el mismo orden como leemos. De izquierda a derecha. 129. 273. 284. 3671.